El sector salud en México enfrenta un reto ante la fragilidad de su sistema y la actual contingencia sanitaria, pues en centros de salud hay falta de personal médico, camas, medicamentos, entre otras fallas. Que ni siquiera hay insumos en los hospitales. O sea, hace falta de todo, o sea, desde solución salina, hace falta jeringas, hace falta cubrebocas, agua, gel antibacterial. Pues no, no lo creo porque, pues ya llevamos ahorita cuánto tiempo que no tenemos insumos para nuestro, bueno, para la enfermedad que tenemos, que es de los riñones. Si todo tenemos que traer desde hace tiempo, menos vamos a estar preparados para una pandemia. Por ejemplo, ahorita tenemos que comprar esta agua salina para que la pongan en la máquina. Tenemos que comprar jeringas, tenemos que comprar varina, todo lo que nos daban antes tenemos que comprarlo ahora porque no hay nada, no hay nada de insumos para el hospital. Poniendo en duda que dicho sector puede enfrentar una pandemia ahora que la Secretaría de Salud declaró que el país entró en la fase 2 por COVID-19, aun cuando desde hace algunas semanas se han emitido mensajes de calma y las medidas preventivas para contener el virus. Aunado a esto, familiares de pacientes creen que hay una falta de seriedad por parte de la sociedad mexicana ante el tema del virus, quienes además dudan que el país esté preparado para responder o atender a pacientes con coronavirus, en dado caso de que se presentaran cada vez más contagios. Creo que tanto culturalmente como sociedad tenemos el hecho de no atendernos a tiempo y también no tener como esa prevención de cualquier tipo de enfermedad. Entonces muchas de las veces tomamos en juego este tipo de acciones y a nivel sector salud creo que a veces ni siquiera se tiene un medicamento para diabetes, pues es un poco ilógico tener las condiciones necesarias que se tendrían que tener para atender este tipo de pandemias. Nuestro país ya ha rebasado los 500 casos de COVID-19 y se deben de intensificar las medidas como avanza la pandemia. Los expertos continúan tratando de entender la capacidad de supervivencia del patógeno en diferentes superficies y climas, así como su poder infeccioso fuera del cuerpo humano, según información de BBC News. Mientras que un estudio del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos determinó que el virus puede sobrevivir por días según el material en donde se encuentre. Reporto para Canal 6, Victoria Romero.